En nombre de hoy de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos los señores senadores, senador Guanchumilla, senador Cruz Coque, le damos la bienvenida también al profesor Bascuñán y a María Esther, que ya es una gran conocida de esta comisión y aprovecho de contarle a los señores senadores que el Ministro de Justicia se excusó conmigo temprano porque estaba también en otras dos comisiones. Así que sin más, sé que no hay cuenta, pasamos al estudio en particular, secretario, de este proyecto, a menos que los señores senadores tengan algún punto en varios. Bien, partamos. Gracias, señora Presidenta. Sus señorías, muy buenos días, invitados e invitadas. Profesor Bascuñán, como usted ha señalado, señora Presidenta, corresponde en esta oportunidad abocarse al análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior, que es el boletín número 15.796-07. Sus señorías tienen a su disposición un comparado que se ha preparado para poder efectuar este debate, esta discusión. Fueron formuladas nueve indicaciones al proyecto, algunas del Presidente de la República, de su señoría, señora Presidenta, de la senadora Rincón, de la senadora Aravena. ¿Partimos? Sí, partamos nomás. Aprovecho de señalar que las indicaciones que yo presenté fueron las que nos entregó el profesor Bascuñán a modo de observación. Por lo tanto, aprovechemos de agradecerle y avisar que las hice mía y las presenté como indicaciones al proyecto. Vamos con la primera. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, señores senadores, la primera indicación es de su Excelencia el Presidente de la República. Esta indicación propone sustituir el artículo único entero del proyecto, de manera también de modificar el artículo 304-TER, que ese artículo único sugiere, consulta. El artículo queda de la siguiente manera, en la indicación del Presidente de la República. Artículo único, incorpórase en el párrafo 12º del título 6º, del libro 2º del Código Penal, un nuevo artículo 304-TER del siguiente tenor. Artículo 304-TER. El que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tuviera en su poder cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. El funcionario público, que teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario, de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio. Estará exento de pena el abogado o defensor que omitiere denunciar conforme al artículo anterior. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones que fueran procedentes conforme al reglamento de Gendarmería. Señora Presidenta, no sé si considero oportuno ver también las indicaciones números 2 y 3, porque también proponen sustituir el artículo, en este caso, el artículo 304-TER. Son iguales, excepto que nosotros, siguiendo la indicación del profesor Pascuñán, agregamos un 304-TER. Y el Ejecutivo lo pone como un nuevo inciso. María Esther, si nos querés explicar. Buenos días, Presidenta. Buenos días, Senadores. Buenos días, Secretaria, por su intermedio, Presidenta. Bueno, efectivamente, las indicaciones son prácticamente iguales, tienen leves diferencias. Una de ellas es justamente lo que usted señala respecto a la exención, en que nosotros estamos proponiendo eximir al abogado o defensor. Estábamos conversando que quizás habría que ser un poco más preciso en cuanto a que esta eximición debiera ser respecto del abogado o defensor, respecto de su representado. Y, claro, solo tiene diferencias también en relación a la omisión de denuncia que lo que se propone por los señores senadores es también omitir requisarlo. Claro, que en eso nosotros requisarlo. Claro. El inciso, según dice que el funcionario público, que teniendo conocimiento de la existencia de un establecimiento, al interior de un establecimiento penitenciario, de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitir requisarlo o denunciarlo, era la observación que nos hacía el profesor Bascuñán y el ejecutivo que transcribe la misma indicación le borra el requisarlo. Claro. Eso es por temas de seguridad. Consultamos con Gendarmería si es que eso era posible y nos dijeron que era muy difícil que un funcionario que estuviese, por ejemplo, solo haciendo una guardia y mirara esta situación, pudiera requisarlo en el momento. Entonces, lo que tiene que hacer es dar aviso, denunciar, y ahí, a través de algún operativo que pueda resguardar su seguridad, se requisan estos elementos. Profesor Bascuñán, si nos puede dar su opinión respecto de la indicación del Ejecutivo, por favor. Muy buenos días, señora Presidenta. Saludo por su intermedio a todos los presentes también en la sesión. Le pido disculpas también por las dificultades de expresión. Es una bronquitis que no... que ha sido muy fiel. Ha sido extraordinariamente la fidelidad de la bronquitis durante este invierno. Cuídese nomás, que la Comisión lo seguirá necesitando. Está, señor Presidente. En lo que respecta a la exoneración, considero que sería razonable explicitar que está exonerado el defensor del poseedor. O sea, que ahí tiene que haber una relación abogado-cliente para que la exoneración proceda, porque la exoneración procede en función de no poner al abogado defensor en conflicto con la ética profesional. Y por lo tanto, esa posición sería necesaria. Y en lo segundo, la... por decirlo así, la observación del Ministerio basada en la observación de Gendarmería implica asumir, por decirlo así, señora Presidenta, por regla general, una consideración de inexigibilidad del deber de requisa. Es decir, es obvio que todo funcionario no tiene un deber de requisa en principio, tiene un deber de requisa de un objeto de tenencia prohibida. Esa es una obviedad del sistema, pero lo que el Gendarmería señala es que ese deber de requisa, perdón, tiene, está bajo un imperativo de requisa. Pero que las circunstancias particulares pueden exponer al funcionario a riesgo tal que sería inexigible el deber de cumplir con ese imperativo. Esa sería la manera más, de decirlo. Y que por lo tanto prefiere considerar que las requisas se cumplan, el imperativo de requisa sea cumplido en términos de un operativo colectivo de Gendarmería que individualizadamente respecto del funcionario que toma nota del caso concreto o advierte en el caso concreto estando, por ejemplo, solitario. Esa es una consideración prudencial de Gendarmería que yo no tengo elementos de juicio para, digamos, poner en entredicho. Parece razonable no hacerle exigible al funcionario si es que son situaciones efectivas de peligro las que pudieran darse. Parece razonable no hacérselo exigible y tematizar eso en la regla lo haría, digamos, operativamente más difícil. Entonces, parece razonable dejar el deber de denuncia y entender que el cuerpo de Fundarme efectúa las requisas mediante operativos con suficiente seguridad. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Tengo una duda no con el tipo ni de esto de denunciar, requisar, sino que tengo una duda de si con este tipo penal no iremos a estar generando dinámicas carcelarias y dinámicas entre presos y gendarmes que vaya a provocar finalmente más problemas que buenos resultados. Estoy pensando en lo siguiente. Los únicos que pueden ser testigos de una omisión de denuncia son u otros gendarmes o los propios reclusos o los abogados defensores de la... Entonces, si empezáramos a tener denuncias de abogados defensores que los reclusos grabaron a no sé qué gendarme que vio que fulano de tal tenía algo y se quedó callado. En fin, uno acá puede inventar todas las situaciones que quiera, pero tengo la preocupación, lamentablemente no está gendarmería hoy día de que con estos tipos penales, sobre todo hacer tipo penal, no estemos generando dinámicas un poco perversas justamente en la relación entre abogados defensores, presos, gendarmes, etc. No sé si esto, este deber de omisión no debiera más bien sancionarse o quedar situado en el margen, sobre todo respecto de los gendarmes, en el margen de los reglamentarios de gendarmería y de sanciones internas que el alcaide pueda tomar respecto de su, pero que no genere llevar a gendarmes a cada rato por denuncias que pueden estar preparadas además a desfilar por los tribunales en sede penal. Tengo esa anoche meditando en este en este proyecto de ley me bajó esa preocupación es una preocupación no tengo una respuesta así hecha y derecha frente a la problemática pero no quería dejar de plantearlo porque creo que dado que este tipo penal solo se da en la interrelación gendarmes presos abogados defensores se puede ahí generar una una cuestión cuyos alcances no alcanzo yo a a a a a a a a entonces yo presidenta lo único que me atrevo a hacer en esto me encantaría poder plantearle esto a gendarmería y que ellos nos den su opinión en este tema pero bueno si usted no lo quiere hacer no nomás pero tengo esa inquietud tengo la inquietud de llevar esto en particular a a sede penal creo que podemos terminar haciendo más daño que que solucionando algo me quedé con esa perdón por presidenta no se enoje porque yo tenga dudas de ese tipo jamás me enojaría por sus dudas solo diciendo absolutamente lo que ha señalado senador la pregunta es es de política criminal es una buena política criminal esto de sancionar penalmente a estos funcionarios si no denuncian o no requisan ellos con las prevenciones que hace gendarmería no del punto de vista penal sino que como política criminal al interior de establecimientos penitenciarios no vamos a crear un clima ahí ¿no será mejor que esto es como una ley que haya entregado a un reglamento de ejecución de gendarmería? esas son las dudas que tengo senador Cruzcoque mire bajo el argumento o los argumentos que se entregan porque esto también esto se conversó en algún momento de si si eventualmente las relaciones que existen al interior de un recinto carcelario entre gendarmes e internos para mantener las buenas relaciones no llevan también a generar cierto tipo de permisividad que puede ser un poco perverso por ende ¿cuál sería el sentido de legislar en esta materia si esto ya está cubierto entiendo yo reglamentariamente y precisamente lo que esta ley busca impedir es la comisión de crímenes por medio de o sea de delitos por medio de aparatos tecnológicos ¿verdad? que es precisamente por qué estamos legislando en esta materia y por otra parte claro uno podría decir mire en materia como de la de la salud interna de las relaciones intracarcelarias uno podría decir claro dejemos todo al ardicho de los reglamentos internos pero me parece que que esto va a forzar también de alguna forma tratar de ser más cuidadoso y más y cautelar de mejor manera la existencia de este tipo de tecnología en el interior de las cárceles que precisamente lo que queremos evitar evitar la comisión de delitos por esta vía entonces ¿por qué nos vamos a inhibir nosotros de legislar creo yo? en esta materia si es precisamente el propósito de este de este proyecto entonces no estoy de acuerdo en principio con con mi mi colega y amigo Galilea gracias senador yo tampoco estoy de acuerdo yo creo que lo ha dicho María Esther la aprehensión que presentó Gendarmería fue respecto al requisar el elemento tecnológico que vieran cuando eso pudiera exponer su vía y sentí que había y lo dijo también el profesor que estaríamos dispuestos a retirar o sea a no aprobar el que también la obligación será la omisión de requisar creo que nos queramos nosotros cuidar más a Gendarmería de lo que las propias aprehensiones que ellos tienen no me parece correcto tampoco porque además es la función de Gendarmería o sea uno no puede limitarle su función es la función de Gendarmería estar a cargo de los recintos y lo que pasa allá adentro y por lo tanto si allá adentro pueden haber delitos es obligación de Gendarmería el evitarlos y si a sabiendas no lo hace pues claro que hay que sancionarlo claro que hay que sancionarlo sino hoy día claramente uno es conocido por todos los vimos acá en los propios números que se nos dieron ¿no es cierto? es sabido que los recintos penitenciarios se inician una gran cantidad de delitos que son cometidos fuera de esos recintos pero que ahí comienzan y por lo tanto todo lo que se haga a través de la legislación o de políticas de políticas carcelarias o política criminal a mí me parece que es lo correcto yo creo que cualquier otro funcionario público también está obligado a cumplir con sus funciones y cuando las transgrede tiene responsabilidad no solamente administrativa tiene también responsabilidad penal e incluso responsabilidad civil porque no debiera tenerla Gendarmería a mí me parece que no no es lo correcto y si este deber de de omisión de no denunciar un hecho que estamos tipificando como delito no pasa no pasa a su vez a ser delito no se va a hacer nada y lo que legislemos de la tenencia del tipo penal de la tenencia por una persona privada libertad entre un establecimiento penitenciario no va a tener ningún efecto y yo creo que no es eso lo que queremos al legislar esto senador guanchum hagamos el planteamiento de la siguiente manera nosotros aprobamos el artículo 304 bis ¿no es cierto? y establecimos un tipo penal en virtud del cual se sanciona a las personas que introducen elementos tecnológicos al interior de los recintos penitenciarios en la ley vigente la pregunta es frente a esta ley vigente ¿qué debería hacer Gendarmería? Gendarmería debería adoptar todas las medidas tendientes al cumplimiento de esta ley al ingreso de las personas la revisión los elementos de tecnología de detección de estos elementos tecnológicos que pudieran entrarse pero además Gendarmería debería pensar ¿y qué hacemos en el caso de que estos elementos se introduzcan adentro? y entonces lo más probable es que Gendarmería va a hacer una reglamentación diciendo mira en el caso de que se encuentren elementos que hayan sobrepasado los controles y por lo tanto estén dentro de los recintos presidenciarios vamos a tomar estas, estas, estas y otras medidas y el legislador va más allá y le dice sí pero si usted no denuncia a usted yo lo voy a castigar como delito entonces yo tengo esa duda si eso como política criminal es adecuado o no entonces estamos transformando todo esto en un círculo de denuncia y de delito digamos interminable digamos porque Gendarmería los funcionarios son funcionarios públicos pero ellos son formados entran ahí haciendo una labor difícil del Estado que es tratar con los presos no es una tarea sencilla no es un paseo o no es un paseo por la playa o un trabajo de salvavidas sino que están realmente en una situación de estrés permanente y más encima de decir mire usted ande atento si encuentra usted un teléfono y la disposición que ellos tienen permanentemente porque su trabajo es estar también semi encerrado y compartir lo que significa estar en las cárceles entonces mi pregunta es si esa es una buena política criminal como Estado de colocar a los ciudadanos que le damos uniforme que los formamos para cuidar a los presos a los miles de presos que hay nosotros le vamos a decir mire usted si esto no lo hace lo vamos lo vamos a elevar a la categoría de delito y no será mejor que esto quede a nivel de reglamento y sean operativos planificados en que participen muchos en que se haga una revisión y no hacerlo bajo una responsabilidad personal respecto del funcionario esa es mi duda gracias senador senador cruzcoque si respecto a lo que señala el senador Buenchumilla no dice inmediato o sea entiendo que el deber es denunciarlo pero no dice que deba requisarlo de manera inmediata la propuesta entonces los operativos yo creo que se van a seguir realizando pero acá incluso esto puede ser pensado como una herramienta de deber de cumplimiento del del gendarme que incluso puede operar al interior del del penal o de las relaciones que tenga con los con los con los internos como una suerte de obligación ineludible más allá de de que de que pueda transformarse en un problema eso gracias si yo creo que además que hay otra cosa no es que si se llega a aprobar este artículo tengan que los gendarmes andar buscando y estar atento de encontrar aquí como todo delito no es cierto se comete tiene que cometerse con la intención con intención con dolo y aquí dice que es va a ser delito cuando el gendarme sabiendo que están esos elementos o en tenencia de una persona privada de libertad omitiera denunciar el hecho no es que lo va a andar poniendo o exponiendo a que empiecen todos los días cada uno solo a registrar celda o las pertenencias de una persona privada de libertad para buscar es solamente cuando la persona o el gendarme sabe que está en posesión de un preso estos elementos y a pesar de saberlo no lo denuncia ahí hay un delito porque claramente podría ser hasta cómplice en los delitos si no quisiera denunciarlo no veo la razón entiendo entiendo que una manera de resguardarlos debidamente es lo que decía la directora jurídica del ministerio María Ester o sea sacar la palabra requisarlo porque efectivamente puede ser exponerlo en demasía pero el omitir denunciar un delito claro que es un hecho y aun cuando aunque no estuviera aquí probablemente va a seguir siendo delito o podría constituirse un delito entonces es mejor que tengan clara la figura penal porque a mí me parece de toda gravedad que un gendarme a cargo de las personas privadas de libertad sabiendo que este tiene en su poder elementos prohibidos no lo denuncia el senador Galicia el presidente como esto hay que resolverlo el 304 vigente es el que interna ingresa tenemos claro de que ha sido una figura penal bastante fracasada en su aspecto práctico no no por los datos que no tienen porque está lleno de teléfonos dentro de las cárceles pues si debe ser la ¿ah? ya no yo creo que nadie sabe como como nadie sabe en verdad cuál es el universo de teléfonos que hay en las cárceles es difícil saber si han disminuido o no han disminuido ahora necesitan menos no tengo idea pero en la práctica en el hecho es de por todo sabido de que el hecho de que exista esa figura penal pareciera no haber amedrentado a quienes ingresan este tipo de artefactos en las cárceles presumo que si esa figura penal no no dio un gran resultado en la vida presumo que esta otra tampoco va a dar un gran resultado en la vida mi preocupación acá es simplemente que genere una dinámica perversa entre de denuncias mutuas entre presos gendarmes abogados defensores incluso entre gendarmes que a lo mejor se quieren en fin porque es una figura bastante omitir tú sabías no sabías mira te grabaron en fin es una sobre todo por los abogados defensores puede ser una gran herramienta de presión pero en esto no me queda más que confiar yo no soy experto en la dinámica interna de la cárcel como todos los de acá se practica en la cárcel me ha tocado ir que se yo pero no ando ahí todos los días y por lo tanto no me queda más que confiar en el criterio del ministerio de justicia que es finalmente el ministerio del cual depende de gendarmería si quieren impulsar esto ok pero insisto en lo que creo que dije la primera vez para mí la verdadera solución de esto dado el fracaso en la norma penal respecto a los ingresos como presumo que esto no va a dar un gran resultado es que el gendarmería y el ministerio de justicia por lo tanto ponga todo el talento en mecanismos tecnológicos que bloqueen el uso de artefactos de comunicación adentro de las cárceles esa es la única medida que a mí por lo menos como legislador me da plena certeza de que esto que ya va a lo mismo mira mete todos los teléfonos que queráis hazme tonto todas las veces que queráis mira sin mirar no da lo mismo porque no va a funcionar tu teléfono en la tecnología ni 3G ni 4G ni 5G ni la tecnología que venga esa para mí es la es la única y verdadera solución al problema que estamos viviendo muy encantado de dejar una norma legal que obligue a gendarmería o al ministerio de justicia a estar constantemente actualizando sistemas de bloqueo de comunicaciones en la cárcel pero bueno no viene así pero yo voy a hacer haciendo esta prevención voy a hacer fe en la indicación del propio ejecutivo el ministerio de justicia que es quien de quien depende gendarmería pero pero dejo dejo esta aprehensión o sea dos cosas creo que no va a dar un gran resultado como no ha dado un gran resultado 804 pis pero me preocupa que esto genere una dinámica perversa eso quiero dejarlo planteado pero reitero si el ministerio de justicia considera que esto aporta no voy a ser yo el que me reste pero dejo planteada esa inquietud al menos en la discusión de la ley gracias senador senador guanchumillo yo estaba viendo presidenta las disposiciones del código procesal penal en el título de la etapa de investigación en el párrafo persecución penal pública y el artículo 175 dice denuncia obligatoria estarán obligados a denunciar a los miembros de carabineros de Chile de la policía de investigaciones de Chile y de gendarmería todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia esa es una norma vigente en el código procesal penal y dice más adelante que el incumplimiento de la obligación de denunciar dice las personas indicadas gendarmería en lo que leí que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del código penal no sé si es la misma pena que aparece aquí en este artículo o una pena distinta creo que una pena de falta entonces o sea esto ya estaría regulado por el código procesal penal entonces si no aquí es una norma general para todos los delitos de que tuvieran conocimiento dice estarán obligados a denunciar gendarmería todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia pero aquí lo que se está haciendo es subir esa pena porque el 494 son las faltas 494 María Esther multa es omitir denunciar no no pero nace del delito de tener de que un preso tenga una de tener y el delito de tener el distinto del 304 bis que es ingresar por lo tanto creamos una figura penal distinta sobre la cual opera la omisión de sí pero un delito y aquí no distingue habla de todos los delitos María Esther Presidenta disculpe no 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 por favor no 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 me refiero que tanto el ingresar es delito como el tener adentro es delito según este proyecto sí efectivamente la omisión de denuncia está sancionada ya en el código o sea en el código penal por orden del código procesal penal como falta con una a cuatro UTM y también es un deber funcionario según el estatuto administrativo o sea está obligado por vía como disciplinaria y por vía penal por decirlo así lo que se hace en el proyecto de ley es aumentar la pena como en relación a este delito bien tomemos la votación vamos inciso por inciso para de la indicación del ejecutivo para que todos puedan votar como estén pertinentes la señora presidenta asumir profesor Bascuñán disculpe y después el senador Buenchu disculpe señora presidenta sí quisiera observar el hecho que está implícitamente recogido en el artículo 304 bis cuando tipifica al mismo tiempo internar y permitir internar desde el momento en que se tipifica un comportamiento que se realiza dentro de los establecimientos penitenciarios y los funcionarios de gendarmería tienen un deber de evitar la comisión de delitos dentro del recinto penitenciario se puede generar una responsabilidad en comisión por omisión puede ser autoría en comisión por omisión o puede ser complicidad como usted bien lo señaló también del funcionario en comisión por omisión es cierto la práctica judicial chilena no tiene por decirlo así asumida de modo operativo la imputación de responsabilidad en comisión por omisión pero uno puede partir del hecho de que como mínimo un funcionario público es cómplice en comisión por omisión si es que colabora precisamente por infracción a sus deberes de impedir el hecho la diferencia además en relación con el nuevo delito de detenencia es que tratándose de un delito permanente la omisión de denuncia no es simple omisión de denuncia de un hecho pasado visto o de cual se tiene noticia sino que también es omisión de denuncia de un hecho presente que se sigue cometiendo y por lo tanto esa omisión de denuncia atendida a las circunstancias del caso por cierto puede contar también como responsabilidad en comisión por omisión por decirlo así las estructuras omisivas propias que configura el inciso segundo se sobreponen a lo que podría ser imputación de omisiones impropias conforme a las reglas generales del sistema de nuevo esas reglas generales del sistema no son usualmente operativas en la práctica judicial pero están implícitas en el sistema por eso la piedra de toque señora presidenta es la introducción del delito de tenencia si hay un delito de tenencia se generan estas responsabilidades para los funcionarios públicos precisamente por su deber de garante del impedimento de la comisión de delito al interior de la de la y de ilícito administrativo al interior de los establecimientos penitenciarios finalmente si se decide excluir la hipótesis de requisar se atiende a la consideración de gendarmería siempre es posible pensar en una en una condición de la de la omisión que omitir requisar pudiendo hacerlo sin detrimento propio que es una regla que el código conoce en otros delitos de omisión cuyo cuyo digamos en las cuales el cumplimiento del deber pudiera poner al destinatario de ese deber en una posición de desmedro así que se puede también hacer valer esa consideración en el tipo pero como decía antes esa sería una consideración que también daría muy difícil operar la solución más drástica es la solución propuesta por el ministerio de justicia para evitar ese problema eso señor presidente muchas gracias profesor senador guanchumilla porque hemos estado discutiendo el el en inciso segundo pero vamos a votar ese o el como vamos a votar el inciso por inciso uno por uno ya pero como no se ha leído no sé el inciso primero ya la propuesta de la senadora Sperry igual exactamente igual porque son las observaciones del profesor y Bascuñán que las convertimos en indicaciones ya salvo lo de requisar hay una redacción distinta y lo de requisar y hay una redacción distinta también en el claro en el inciso tercero claro vamos a inciso con inciso tome la votación del primer inciso por favor pero podría yo presidente yo yo en cuanto al al delito mismo del inciso primero ¿no es cierto? mi duda y es una duda que planteo al profesor que nos acompaña profesor Bascuñán yo profesor no sé tengo una duda no me logro no logro entender bien y convencerme de que nosotros estamos aquí tenemos una finalidad yo entiendo que esto entiendo yo que esto es un delito de peligro ¿no es cierto? un delito de que se use el teléfono hablemos así para cometer una estafa dentro de los establecimientos penitenciarios entonces el Estado se adelanta y previene digamos que no tenga ese teléfono para que no pueda cometer una estafa de eso se trata ¿no es cierto? entonces dice mire es peligroso existe la posibilidad que tienen un teléfono se están cometiendo muchas estafas amenazas extorsiones comunicaciones con el crimen organizado entonces yo pregunto ¿el Ministerio podría decirnos cuántas estafas y amenazas se cometen sin estar en los recintos penitenciarios? o sea ¿estas estafas se cometen por estar por tener un teléfono o por estar dentro del establecimiento? ¿y cuántas estafas se cometen con un teléfono sin estar en las cárceles? entonces no logro entender que estamos castigando a los teléfonos digamos estamos echándole la culpa a los teléfonos con el cual tú puedes cometer un delito estando en la cárcel o fuera de la cárcel entonces ¿por qué no castigamos a todo el que mediante un teléfono comete un delito? ¿qué es lo que se castiga? ¿el delito mismo que se comete o el medio mediante el cual se comete? si yo ando con un palo y lesiono a una persona me castigan por lesiones pero también me castigan por tener un palo al hombro en una calle por ahí quisiera entender esa lógica digamos porque por los medios tecnológicos para qué hablar de los correos todos los delitos de ciberseguridad que se cometen a través de los medios entonces todavía no logro convencerme profesor si me pudiera aclarar por favor para quedarme tranquilo antes de gracias senador antes de darle la palabra al profesor yo yo quisiera señalar algo yo no estoy de acuerdo con lo que acaba con la duda del senador huanchumilla porque yo creo que acá no se quiere ni sancionar a los teléfonos sino que ni tampoco creo que sea un delito de peligro claro puede haber una finalidad más allá porque todos sabemos los delitos que se comenten desde las cárceles pero yo creo que uno no puede olvidar que las personas aquí la tipificación de este nuevo delito es a personas que están privadas de libertad y que no tienen que poseer estos aparatos cosa distinta es lo que hemos conversado en otras sesiones y que el ministerio de justicia dijo que iba a solucionar en esta licitación pública que está haciendo de permitirle la comunicación externa a las personas porque tú por muy privada o libertad que estés no 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 significa que los tienes incomunicados pero tampoco pueden tener toda la libertad para tener todos los teléfonos computadores con internet o si están presos porque están cumpliendo una pena y acá lo que debe debe mantenerse en la posibilidad de que ellos se comuniquen con quienes estimen con su familia con sus hijos con su señora con su marido etcétera pero también debidamente controlado por gendarmería ellos no están incomunicados desde el minuto en que se les permite recibir visitas todas las semanas en que si tienen que hacer una comunicación al exterior van a darle esa posibilidad pero no significa eso que ellos legalmente puedan estar habilitados de poseer estos artefactos yo no creo que se esté se esté castigando aquí como decía el senador a los teléfonos y si una persona afuera le pega a alguien o le produce el delito de lesiones con un palo bueno eso también está resuelto en el código penal ¿no es cierto? porque hay que ver puede actuar como agravante o no agravante y no es que se castigue al palo o se castiga la acción de una determinada persona que usa elementos para cometer un delito en la cárcel es distinto las personas están cumpliendo una pena privativa de libertad y por lo tanto no pueden tener acceso a todo lo que podrían tener estando afuera lo que no significa que se les tenga incomunicado pero tampoco puede significar que ellos puedan libremente tener todos los aparatos electrónicos que quisieran a mí me parece que y más aún cuando se sabe que con ellos pueden cometer delitos o sea vimos acá los datos al año 2019 creo que era o 2017 había más de 17.000 teléfonos cada reo o cada persona me queda en la antigüedad con el término cada persona privada de libertad decía el informe tenía tres o cuatro teléfonos o sea claramente lo que queremos hacer es que las personas que estén privadas de libertad al menos desde mi punto de vista no tienen por qué pensar todos igual es que esas personas cumplan la pena que la pena sea realmente una pena y que no y que al estar privado de libertad no pueden hacer lo mismo que hacían afuera entonces yo de verdad creo que no es un delito de peligro va a evitar esto algunas cosas y va a evitarlas claramente pero sea que cometan o no delitos con la tenencia de estos aparatos a mí me parece que su tenencia valga la redundancia debe ser constituida delito no creo tampoco que el 304 bis sea un fracaso obviamente nunca se va a poder con una política criminal detener todo porque si no entonces también la política criminal o la persecución del narcotráfico por ejemplo podríamos señalar que ha sido fracasada todos alabamos cada vez que las policías gendarme las policías la PDI o aduana requisan droga pero nunca sabemos cuántas drogas hay en el país los expertos dicen ¿no es cierto? que solamente se sabe cuando se requisa droga y que ha sido un golpe fuerte es porque los precios en el mercado de la droga suben pero no porque no sepamos cuánta droga ingresa al país vamos a dejar de perseguir el tratar de detener a los narcotraficantes profesor Bascuñán ah perdón senador estimada presidenta no es mi ánimo un debate con usted o con las distintas posturas sino que contribuir a un razonamiento nomás en esto pero por ejemplo la ley de control de armas se establece y se prohíbe y se sanciona la tenencia ilegal no inscrita de las armas porque se parte de la base que es peligroso tener un arma por eso es un delito de peligro un delito abstracto digamos porque no se sabe si se va a cometer o no el delito pero el Estado tiene una prevención y entonces toma la decisión de política criminal de establecer la inscripción de las armas para prevenir la comisión de posibles delitos entonces yo reitero que yo creo que el teléfono también es un es un delito de peligro abstracto y por otro lado el propio reglamento de gendarmería señala de que el ciudadano o ciudadana que está presa ahí no pierde ningún derecho de ciudadano salvo su libertad ambulatoria lo dice el reglamento de gendarmería y gendarmería es el Estado chileno no es una repartición aparte así como que se mira gendarmería como que si fuera bueno a cargo de los presos no él es Estado chileno el que a través del reglamento reconoce que ese ciudadano no pierde ningún derecho digamos salvo su libertad ambulatoria pero al mismo tiempo ese reglamento señala que no puede tener elementos tecnológicos lo señala eso está lo que pasa es que aquí se quiere elevar esto a categoría de delito y tal es así que el propio código de procesal penal lo sanciona como falta con el 494 y aquí se quiere sancionar como delito entonces yo creo que esa es la discusión entonces si es o no una buena política criminal hacer eso y yo sigo insistiendo de que de que cometer una estafa por intermedio de un teléfono se cometen dentro de la cárcel y se cometen fuera de la cárcel y entonces nosotros vamos a sancionar a estas personas que están condenadas dentro de la cárcel y a todos los estafadores que hacen las estafas fuera de la cárcel bueno no les aplica entonces no sé cuál es la lógica eso es lo que lo logro entender gracias senador profesor Bascuña señora presidenta esto plantea la discusión en los términos originales en que la comisión abordó el examen del proyecto de ley respondiendo a la consideración del senador Wendtumilla son por lo menos en la discusión que se ha manifestado hay tres niveles de referencia de más particular a más general el primer nivel de referencia es el que de la preocupación de la comisión de delitos no solo estafa sino que otros delitos mediante el uso de teléfonos desde establecimientos penitenciarios esa idea esa finalidad uno tendría que pensar en principio que debería resolverse en función del castigo por los delitos cometidos mediante el teléfono si es delito de amenaza por el delito de amenaza si es delito de estafa por el delito de estafa y pensar en la tenencia del teléfono como un estadio previo preparatorio a la tentativa en que el instrumento que se posee dado que no es per se peligroso no tiene sentido incidir sobre sin embargo la ley ya en el artículo 304 bis inciso segundo que es la segunda modificación que se introdujo a este respecto si usted se fija esa idea inspira el inciso tercero perdón no el segundo el tercero introdujo la ley 20.555 ahí claramente lo que hay es una sanción de una etapa preparatoria de la comisión de esos delitos pero que está dirigida específicamente al funcionario público ahora ni en el inciso primero ni en el inciso segundo del actual artículo 304 bis esto es el inciso tercero que fue introducido después por la ley 20.555 ni en las reglas que la comisión está discutiendo señora presidenta se pone de manifiesto que esta sea la finalidad de protección se aduce que esa es la finalidad de protección pero esa finalidad de protección no gobierna la redacción de la regla porque la redacción de la regla es genérica o sea se refiere en el caso del 304 bis se refiere a la introducción de estos dispositivos en los establecimientos penitenciarios y en el caso de este 304 ter se refiere a la tenencia de esos dispositivos o sea la regla es mucho más general entonces la conclusión es que no es esa la finalidad de protección o sea si esa es la finalidad de protección la regla es sobre inclusiva y por lo tanto desproporcionada como lo vimos en su momento o no es esa la finalidad de protección y entonces pasa a haber dos finalidades de protección en juego que si son genéricas la primera es la finalidad a la que alude el reglamento de establecimientos penitenciarios en el artículo 78J el 78J declara que está prohibida la tenencia de estos dispositivos por razones de seguridad y básicamente porque quienes están recluidos en establecimientos penitenciarios si pueden hacer uso de estos elementos de comunicación pueden comunicarse por decirlo así eludiendo vigilancia por parte de gendarmería y eso puede generar condiciones de extremado peligro dentro del establecimiento penitenciario no solo respecto a acciones que se realizan fuera del establecimiento penitenciario sino que dentro del establecimiento penitenciario y entonces lo que estaría haciendo el artículo 304 bis ya vigente y el artículo 304 ter que se estaría introduciendo es un reforzamiento penal de esa consideración la consideración de la tenencia de estos dispositivos al interior de los establecimientos penitenciarios como un problema de seguridad que tiene que ser evitado por parte de digamos desde luego por las normas reglamentarias pero ahora por las normas legales el tercer nivel de referencia que es más general y que es el que todavía no tiene una decisión por decirlo así de parte de la legislación y la constitución que sea explícita es el hecho de que la privación de la libertad ambulatoria se entiende como privación de libertad general de acción y la privación de libertad general de acción hoy en día en las condiciones de la telecomunicación tiene que ser no solo ambulatoria sino que también de telecomunicación pero y esta fue una cuestión que manifestó la comisión en el origen en la primera sesión esta es una la idea de que la privación de libertad no es simplemente ambulatoria sino que también telecomunicacional es una idea que no se encuentra suficientemente explicitada en el nivel constitucional y en el nivel legal tampoco en la declaración de la naturaleza y efectos de las penas pero es lo que se entiende implícito también en el hecho de que sean objetos no de tenencia prohibida por la reglamentación y que la ley faculta a la gendarmería para establecer las condiciones bajo las cuales se cumple la privación de libertad entonces esta sería una restricción penitenciaria que produce un efecto restrictivo de la libertad general de acción que es equivalente hoy en día dadas las condiciones de las comunicaciones que es equivalente a la restricción de la libertad general de acción que proviene de la privación de libertad ambulatoria entonces la comisión cuando analiza este delito como nuevo delito que sigue al delito de prohibición de internación tiene que tener claro que una finalidad es muy particular y no alcanza a justificar la extensión de la regla que la segunda finalidad es la finalidad del derecho actualmente vigente que se trataría de un reforzamiento penal de un propósito de control de seguridad dentro del establecimiento penitenciario y que la tercera finalidad que es la más general y que es a la cual ha aludido presidenta usted es una que aún no está definida enteramente por la legislación como naturaleza y efecto de la pena privativa de libertad pero que estamos entendiendo que forma parte de ella y esta reforma no lo estaría así entendiendo y así estableciendo entonces se trataría de una afirmación legal que trasciende con mucho la idea de que se está previniendo el uso de un instrumento que permita cometer ciertos delitos mediante llamadas telefónicas o sea es una llamada de alerta a la comisión acerca de las consecuencias que tienen las decisiones esta decisión y sus posibles fundamentos gracias señora presidenta muchas gracias profesor votemos inciso por inciso por favor en votación gracias presidenta la señora presidenta somete entonces a votación el inciso primero del artículo propuesto por el ejecutivo en su indicación número uno indicación del ejecutivo indicación número uno así es el inciso primero está en igual de entonces el inciso primero con el inciso primero del 304 ter que propone la senadora en esperga y la senadora senadora rincón hay una diferencia nada más que de redacción pero es lo mismo básicamente entonces senador el inciso primero del artículo 304 ter del ejecutivo senador señor galilea senador señor guanchumilla eh presidenta si por supuesto eh si yo creo que en el entendido de que se trata de completar el sistema de seguridad iniciado por el artículo 304 bis entonces me parece a mi que este sería el complemento necesario en función de esa seguridad que se persigue y por lo tanto voy a votar a favor gracias senador senador señor Saavedra a favor señora presidenta a favor señora presidenta resultado de la votación 5 votos por la afirmativa inciso segundo a continuación la señora presidenta somete a votación el inciso segundo de la propuesta del ejecutivo senador señor Cruzcoque presidenta yo sé que estamos en votación pero una una duda el está está la la diferencia del omitir y requisarlo respecto de la indicación suya y de la de la presidenta rincón ya pero pero hay acuerdo en la comisión de que eventualmente vamos a incorporar el omitir y requisarlo o sencillamente aprobamos lo del ejecutivo o sea la lo que hemos hablado acá es que estaríamos de acuerdo con la propuesta del ejecutivo de dejar fuera la palabra requisar para salvaguardar a gendarmería cuando esté solo y eso pueda ponerlo en riesgo pero el profesor también explicaba que eso no le quita la obligación de al denunciar al denunciar alguien va a tener que requisar luego a favor señor secretario gracias senador señor marzo calínea está bien habiendo manifestado ciertas aprehensiones en esta materia y la modificación respecto a la norma general agravando la la sanción haré fe en el criterio del ejecutivo del ministerio de justicia en particular en esta materia así que voto a favor senador señor guanchumilla yo en esta materia me quedo con la norma que establece el código procesal penal del artículo 175 y no estoy en consecuencia tampoco a favor de subir la pena digamos me quedo con el 494 y por lo tanto voto en contra de este inciso gracias senador senador señor sabedra a favor señora presidenta a favor señora presidenta resultado de la votación cuatro votos por la afirmativa un rechazo en el inciso tercero habíamos quedado que se iba a limitar entonces no sé si el ejecutivo nos tiene una propuesta para limitar el que quedaría exento de la obligación de denunciar solo el abogado defensor de quien tiene la representación si tiene o le encargamos a la secretaría esa redacción estarían de acuerdo con eso señor secretario ya pero que haría algo diga algo como lo que quedaría que es lo que pide el senador Buenchumilla estará exento de pena el abogado defensor que omitiera denunciar el abogado defensor de quien de quien tiene la representación es que señora presidenta perdón pero había profesor profesor déjeme profesor tiene la palabra había una regla que era el abogado defensor el abogado defensor de quien tuviera su poder los elementos a que se refiere el inciso exacto estará exento de pena el abogado defensor del preso claro o sea del tenedor del que tuviera del delito de tenencia así es entonces quería estará exento de la pena de quien tuviera su poder los elementos a que se refiere y que me tiene de denunciar conforme el senador gracias no por favor pero ¿estará exento de pena? estará exento de la obligación de denunciar no es cierto no creo que sea este exento de pena porque significa que le hacen todo un proceso y llega un momento de sentenciar no tiene pena ¿estará exento del deber de denunciar? así lo entiendo yo no puede cometer este delito pero no hay que colocarle estará exento de pena no está exento de la obligación de denunciar el deber de denunciar el deber de denunciar el deber de denunciar el abogado si pone el micrófono para que lo escuche el profesor se lo agradece la redacción posible sería esta estará exento del deber de denunciar el abogado defensor de quien tuviera en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior y que omitiera denunciar conforme al artículo y que omitiera denunciar profesor me parece que la regla la más razonable es que está exento responsabilidad penal por lo dispuesto en el inciso anterior el abogado defensor de quien tuvieron su poder los elementos a que se refiere el inciso primero porque es exención de responsabilidad penal ok la pregunta de 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 si está exento del deber de denunciar en realidad es una consideración de prerrogativa del deber de confidencialidad respecto del deber de denunciar pero esa es una cuestión general aquí lo que importa es la cuestión penal la responsabilidad penal que es la regla la regla establece una consecuencia que deriva de la responsabilidad penal entonces lo razonable es eximir de responsabilidad penal senador un chumillo estamos de acuerdo claro la que dijo como quedaría estará exento de responsabilidad penal estará exento de responsabilidad penal el abogado defensor de quien tuviera en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior y que me quiere denunciar entiende la secretaría que lo que está proponiendo el senador el profesor Pascuñán es que el criterio que fija la regla es la exención de responsabilidad penal por la omisión de denuncia estará exento de responsabilidad penal el abogado defensor de quien tuviera en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior y que omitiere denunciar denunciarlo ahí estaría profesor ¿te acuerda usted con esa lectura? Sí me parece quizás podría tener una mejora de estilo trabajando sobre el texto pero expresa la identidad que está exento responsabilidad penal por la omisión de denuncia el abogado defensor del tenedor de los elementos de denuncia prohibida senador cuantumilla o sea para que distingamos el abogado defensor de la persona que está dentro del recinto penitenciario que tiene este elemento no está obligado a denunciar en en primer lugar por confiesabilidad por secreto profesional eso por secreto profesional no está obligado y por lo tanto está exento de responsabilidad penal si no lo hicieron y si no lo hace estará exento de responsabilidad penal eso es pero hay profesor es un poquito más complicada la configuración del problema o sea desde luego que si es funcionario porque estamos hablando de los defensores que son funcionarios ¿no? la regla que había considerado la comisión en sesiones anteriores era una regla de alcance general porque había un deber de denuncia general ahora hay un deber de denuncia reducido a funcionario público en el inciso segundo por lo tanto estamos pensando solamente en las reglas necesarias para defensores que siendo funcionarios o sea ese defensor obviamente está sujeto a dos deberes está sujeto a un deber de denuncia como funcionario y está sujeto a un deber de confidencialidad como abogado defensor lo que uno sostiene desde el punto de vista de la ética profesional y también del derecho general es que el deber de confidencialidad tiene preponderancia respecto del deber de denuncia y esa preponderancia una de las consecuencias de esa preponderancia es generar el la exoneración pero aquí la ley está tomando una decisión senador favorable al defensor que es un poco más general que la decisión que toma la ética profesional o el derecho en general porque aquí el defensor sabe dos cosas sabe que su cliente hasta el momento ha cometido el derecho y el defensor sabe que su cliente seguirá cometiendo y lo que la ética profesional obliga a mantener como secreto es todo el pasado pero la ética profesional no obliga a mantener como secreto el futuro de hecho la ética profesional o impone el deber en ciertos casos gravísimos o genera la autorización al abogado para denunciar hechos futuros y impedir su comisión así que desde el punto de vista de la ética profesional en realidad el abogado frente a un delito permanente se encuentra en este dilema parte del delito ya cometido está cubierto por el secreto profesional parte del delito aún por cometerse no está cubierto por el secreto profesional no tiene un deber de concesión tiene autorización para declararlo entonces lo que hace esta regla es que deja a cargo de él la decisión y lo exonera de responsabilidad penal favoreciendo dentro del dilema favoreciendo el respeto al deber de confidencialidad o sea es una consideración a favor del deber de confidencialidad dándole una prerrogativa al abogado exonerándolo de pena esa es básicamente la función que tiene la regla por eso es sensato que no sea tan por decirlo así que no pretenda resolver el problema legal o ético o ético profesional general sino que ese límite a resolver la propia cuestión que tiene que resolver que es la la responsabilidad penal y lo exonera la responsabilidad sí porque uno puede pensar el caso en que el abogado que decida delatar para prevenir hechos futuros y eso pero podría estar autorizado entonces no tiene sentido que la regla de nuevo sea tematice más de lo que estrictamente es necesario que responsabilidad penal gracias una consulta senador pero recuerde que queremos despachar este proyecto hoy día que está puesto en tabla para mañana una consulta cuando se habla de responsabilidad penal significa que eso requiere una decisión judicial para establecer que esa persona está exenta de responsabilidad penal y que por lo tanto va a haberse involucrado de alguna manera en el proceso y en el proceso tendrá que dictaminarse que carece de responsabilidad penal o eso ipso jure como inmediatamente esa duda tengo profesor sí bueno esa es una cuestión práctica respecto de la cual se producen constelaciones de casos distintos pero es una cuestión que responde senador a la evidencia incontestable de la exoneración de responsabilidad penal de la exención de responsabilidad penal allí por ejemplo donde hay una causa de justificación que tiene evidencia incontestable por ejemplo cuando se practican privaciones detenciones por parte de funcionarios públicos que son enteramente legales no tiene sentido el inicio de un procedimiento para un procedimiento penal para dar razón de que la detención fue justificada este sería un caso de esa naturaleza es tan evidente la situación dado como lo establece la regla es abogado defensor es el cliente el que posee la regla la exoneración de responsabilidad es evidente no hay más cuestión que debatir que no tiene sentido el inicio de una investigación penal y todo el transcurso del proceso para llegar al sobreseguimiento definitivo gracias profesor en votación su señoría es la redacción señora presidenta la redacción podría ser la siguiente en consecuencia estará exento de responsabilidad penal el abogado defensor de quien tuviera en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior y que omitiera denunciar este hecho en votación la señora presidenta somete a votación esta redacción que se ha señalado senador señor cruzcoque a favor señor secretario gracias senador senador señor galilea senador señor guanchumilla solamente se refiere al artículo anterior que el artículo anterior es el 34 bis o se refiere al inciso anterior no al artículo anterior que es el que señala los elementos tecnológicos los elementos tecnológicos toda la toda la hipótesis normativa de estos artículos ha estado discurriendo sobre la base de los elementos a que se refiere el artículo anterior es decir los elementos tecnológicos que son celulares partes de celulares a favor entonces senador señor sabedera a favor señora presidenta a favor señora presidenta resultado de la votación cinco votos por la afirmativa inciso final la señora presidenta somete a votación del inciso cuarto de la propuesta del ejecutivo senador señor cruzcoque a favor señor secretario gracias senador senador señor galilea a favor gracias senador señor guanchumilla inciso cuarto bueno en el entendido que no son sanciones penales sino que son sanciones sí a favor gracias senador senador a favor gracias senador señora presidenta a favor señora presidenta resultado de la votación para este inciso cinco por cero una niña deberán entenderse rechazadas entonces o sea rechazadas o subsumidas con esta redacción las otras indicaciones con enmienda y yo retiro la última que era la el nuevo artículo yo retiro la nueve entonces señora presidenta tal como usted ha señalado las indicaciones que siguen a continuación de dos a tres hasta la ocho se entienden aprobadas con enmiendas o subsumidas según el caso con la redacción aprobada y la indicación número nueve de usted señora presidenta usted la ha retirado muy bien profesor le agradecemos como siempre su disposición a ayudarnos en estos y otros temas así que muchas gracias cuídese y esperamos que se recupere pronto gracias a usted señora presidenta que tenga muy buen día también la comisión y todos los asistentes a la sesión muchas gracias profesor si dice el senador se fue no se fue no dice el senador buen chumillo que se tome un té con miel yo creo que mejor un pisco sour pero bueno con jengibre y cúrcuma al té también ahora haga las dos cosas una limonada con miel agradecemos también a la a la jefe de la división jurídica María Esther y a los abogados que te acompañan muchas gracias por haber estado presente hoy día en esta sesión y el proyecto que ha despachado en particular a la sala por haber dado cumplimiento al objeto de esta comisión esta se levanta la sala la sala sí que ha despachado la sala no que ha despachado la sala Gracias por ver el video.